Pues sí, ahora sí, tenemos con nosotros en el Café de la Lluvia, Alberto García, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por estar con nosotros en este Café de la Lluvia. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y yo creo que necesario, por el mundo en el que vivimos, en este mundo de cambio climático, lamentablemente, para intentar paliar un poco sus efectos. Vamos a hablar sobre el carbono azul y una investigación que habéis llevado a cabo la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Ambas universidades, ¿verdad? Sí, así es. Varios investigadores de cada universidad. Vamos a ponernos en el contexto, en lo primero de todo, para que nos hagamos, lo tengamos claro, ¿qué es el carbono azul? Pues el carbono azul es un concepto que introdujo Carlos Duarte, uno de los investigadores más relevantes de España en este contexto, que se refiere a, en contraposición al carbono verde, que sería este que encontramos en los ecosistemas terrestres. Uno piensa en el secuestro de carbono y automáticamente piensa en un bosque, como el elemento fundamental del secuestro de carbono. Sin embargo, en los ecosistemas marinos y sobre todo en los ecosistemas costeros, el secuestro de carbono es mucho más relevante incluso que en la superficie terrestre, ¿no? Entonces, se utiliza el concepto para referirse al carbono que está en estos ecosistemas marinos, como el marítimo costeros. Habéis trabajado, digamos, en el ámbito de las costas de España, en este caso, ¿no? Ha sido el objeto de estudio. ¿Qué habéis descubierto en España, en las costas? Pues sí, hemos trabajado en cuatro de las cinco demarcaciones que hay en España, ¿no? Porque la demarcación noratlántica tiene unas características un poco diferentes, no tiene la misma presencia de fanerógamas marinas que son las plantas que hemos analizado, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las demarcaciones más grandes que hay en España es la demarcación de interránea, que presenta además la mayor superficie de praderas marinas y en concreto de posidonia oceánica, que es de las más relevantes. Y, por lo tanto, lo que hemos descubierto que era algo bastante ya evidente, ¿no? Que los ecosistemas que están en el mar Mediterráneo, tanto en la demarcación de Alborán como en la demarcación mediterránea, secuestran muchísima cantidad del carbono total que secuestra nuestra superficie marina, la nacional. En este punto hay otra cuestión interesante. Porque, claro, vale, esto es relevante, importante, secuestrar ese carbono para paliar los efectos del cambio climático. Pero, por otro lado, ¿qué está pasando con nuestras costas? Porque ese es otro problema que tenemos ahora mismo. ¿Y cómo se puede evitar? Claro. O sea, nosotros ya venimos de un escenario negativo, ¿no? O sea, antes nosotros hemos hecho un estudio que cuenta con el carbono almacenado y secuestrado para el año 2020. Pero hace 40, 50, 60 años, las costas de España tenían muchísima más cantidad de praderas marinas, ¿no? Entonces venimos de perder un montón de estos servicios de los ecosistemas que ya suministraban estas praderas. Entonces ya lo que nosotros hemos calculado, que son unos 227 millones de toneladas de CO2 equivalente, pues en el pasado podría ser incluso el doble, ¿no? Porque tenemos una situación en la que el desarrollo urbano tan fuerte que ha habido en la costa de Levante, sobre todo, y en general en la costa mediterránea, ha ido muy asociado a la destrucción de estas praderas. Porque, digamos que no tenían un interés, ahora están un poco mejor vistas, pero antes te llenaban las playas de Ojarasca, ¿no? Entonces la gente quiere tener sus playas limpias. Ahora mismo, con lo que nos indicas, las administraciones, pues claro, hay una investigación que habéis realizado, que ahora iremos al proceso también de investigación antes de finalizar, pero con estos datos sobre la mesa vamos a la administración y le decimos, oiga, si se hacen estos pasos podemos paliar los efectos del cambio climático. Un cambio climático que ya está aquí, que ya está. Ahora es simplemente saber cuántos grados podemos salvar, por así decirlo. ¿Cómo se van las administraciones, no? Porque claro, se hace una investigación científica que da una serie de datos muy relevantes, pero ¿cómo se transforma esto? ¿Cómo se puede hacer para que las administraciones tomen nota? Claro, en primer lugar hay que visibilizar que lo que hacemos es una primera estimación, ¿no? No se había calculado a escala nacional todavía el carbono, entonces nosotros hacemos una primera aproximación que obviamente es objeto de mejora gracias a los estudios y inversiones públicas que se hacen en proyectos de investigación como los proyectos live, como el proyecto Blue Natura, que es el que nos ha permitido hacer este estudio, ¿no? O proyectos como el Alzas de Praderas Marinas, que ha sido donde hemos sacado información cartográfica de dónde están las praderas, ¿no? Pero claro, lo que hemos hecho es generar información relevante de cara a la toma de decisiones, es decir, sabemos que toda esta cantidad de carbono está aquí, si desaparece este carbono va a ir a la atmósfera, es decir, si estos ecosistemas que secuestran este carbono desaparecen, este carbono va a la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, vamos a incrementar el potencial cambio climático inducido, ¿no? Que estamos sufriendo. Pero claro, es que además lo que tenemos que tener en cuenta es cómo podemos potenciar esto, ¿no? Es decir, sabemos que estamos en una situación en la que esto es muy valioso, pero necesitamos incrementarlo, necesitamos hacer restauración ecológica, necesitamos hacer manejo de estos lugares, hacerlo compatible con actividades del ser humano, por ejemplo con la pesca tradicional, o reducir el impacto del turismo en este tipo de ecosistemas, ¿no? Entonces hace falta orientar las estrategias de gestión a mejorar estos servicios de los ecosistemas. Habéis publicado un artículo, hay un artículo muy interesante que es la publicación central de esta investigación y planteáis una serie de escenarios también. Entonces, también podemos entender que esto se puede reconvertir con estos trabajos que has indicado ahora mismo a mejor. Es decir, ¿podemos ganar terreno? ¿Terreno perdido? Claro, nosotros planteábamos cuatro escenarios. Uno que es, o sea, tres escenarios. Uno sería el business as usual, en el que no se hace nada, que ya sugiere una pérdida de en torno al 24% de la capacidad. O sea, el escenario business as usual, en el que estamos actualmente, va a mal, ¿no? Luego tenemos un escenario sostenible, en el que también hay una pérdida, porque es difícil plantearse un escenario sostenible en el que vayamos a ir solo a mejor, ¿no? O sea, digamos que es difícil que eso sea realista. Pero es que los escenarios peores suponen una pérdida muy elevada, ¿no? Y esto es algo que no nos podemos permitir. Entonces, esto es un ejercicio que hacemos, sobre todo, para vislumbrar lo que puede pasar si seguimos en esta tendencia de pérdida de superficie de praderas marinas y, sobre todo, de su calidad ecológica, ¿no? Del estado de estas praderas, que no solo que estén ahí, sino que estén en buen estado ecológico. Y ya para ir terminando, hay otra cuestión muy interesante, que es saber cómo trabajan los investigadores. Meternos en la cocina, en el laboratorio, el trabajo de campo. ¿Cómo habéis realizado esta investigación, Alberto? Sí, pues aquí es fundamental tener en cuenta que, gracias a todo el trabajo que hace la comunidad científica, investigadores como yo, que soy geógrafo y trabajo con ambientólogos y con biólogos, utilizamos grandes bases de datos que se generan en proyectos que son muy caros, como, por ejemplo, como decía, Light Blue Natura, que es un proyecto que se llama muchos millones de euros porque requieren toma de campo, toma de datos de campo, ¿no? Entonces, gracias a que estos proyectos toman muestras de las praderas, calculan cuánto es el CO2 equivalente que puede haber contenido en ellas, hacen estimas de cuánto es esto por la superficie, o sea, cuánto carbono hay por hectárea en esta especie, en esta otra, en esta otra, podemos utilizar programas informáticos y bases de datos más grandes para interrelacionar estos datos y dar información de este tipo, ¿no? Entonces, es fundamental poner de manifiesto que, en concreto, en los mares, las investigaciones son muy caras, ¿no? De ahí el proyecto que da resultado a esto, que es uno de ellos, el Life in the Mares, debe tener un presupuesto en torno a los 50 millones de euros, ¿no? Y hay que entender que, gracias a estas inversiones, podemos, poco a poco, conocer mejor los procesos, poder dar más información para la gestión y valorar mejor las estrategias que se pueden seguir para mejorar los escenarios de futuro, ¿no? Oye, Alberto, pues mucho ánimo, que sigáis con las investigaciones y que, sobre todo, que las administraciones, que al final son las que toman decisiones, en definitiva, pues hagan caso y miren, oye, fijaos lo bueno que podemos hacer para paliar los efectos del cambio climático y, además, también en clave de biodiversidad, que también es otra de las cuestiones vitales que, lamentablemente, estamos perdiendo. Así que, mucho ánimo con todo ello y seguiremos en contacto en este café de la lluvia. Muchísimas gracias por asomarte, aquí, al café. Nada, a vosotros sí, sí. Efectivamente, hay que conseguir que las administraciones tomen partido y entiendan esta visión multifuncional, no solo desde el punto de vista del cambio climático, sino la cantidad de servicios que pueden suministrar estas praderas y conseguir que esta información se revierta en una mejor gestión, ¿no? Así que, nada, muchas gracias, Javier. Gracias. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí teníamos...